Agradecerles la invitación para poder hablar de esto acá. Es un tema que muchos de nosotros, que somos pediatras, lo vivimos en primera persona y ojalá, yo creo que va a pasar en los próximos años, estamos muy cerca de tener una intervención que va a poder ayudarnos a controlar esta enfermedad tan importante. Ahora cuando empiece la presentación, pero como para declarar cualquier conflicto de interés, he trabajado en el advisory board de varias compañías y participé en algunos clinical trials y he tenido algunos viajes también organizados por diferentes compañías que van a aparecer ahora. Buenísimo. Bueno, empiezo. Yo nunca me voy a olvidar el día que empecé la residencia de pediatría, que fue el primero de junio del 2004. Muchas gracias. Son esos días que a uno le quedan grabados en la cabeza, uno termina la facultad de medicina, llega al hospital y de repente se encuentra con un mundo que es completamente distinto al que uno se imaginaba. Y en Argentina, que son bastante buenos, las residencias empiezan en el mes de junio, que es el momento pico de infección respiratoria. Entonces, perdón. Entonces, ese primer día me acuerdo que de repente estaba en el hospital y son esos hospitales que están llenos de pacientes, las camas todas llenas, pacientes en la sala de espera, que están esperando obviamente conectados con el oxígeno, nebulizaciones, las salas de espera de la guardia explotan, hay pacientes internados en los pasillos y obviamente un montón de niños pequeños que están conectados con el oxígeno. Si yo les muestro esto, esto les suena familiar a todos ustedes. Me imagino que es algo que ven en todos estos países de Latinoamérica y en el mundo también. Y la verdad que es un tema muy, muy importante y que requiere muchísima atención. Ahora, cuando nosotros empezamos la residencia, se dicen, bueno, ¿quiere ser pediatra? La inmersión es en el invierno y de repente uno se encuentra con un cuadro que es de muy difícil manejo y que realmente no hay ninguna terapéutica ni nada que uno pueda darle a los chicos como para que se sientan mejor más allá del oxígeno y todo lo que es la terapia de soporte. Entonces, como les decía recién, cuando uno empieza, se encuentra con estos picos de enfermedad. Esto es en América Latina, todo lo que es América, la enfermedad del ciencias del respiratorio es una enfermedad estacional, o sea, esto circula en diferentes momentos en el año, en los diferentes países y obviamente cada uno de los países tiene su circulación característica, o sea que es un problema que está en todos lados, que de acuerdo al momento, al lugar del mundo que estemos, vamos a tener la época del ciencias del respiratorio diferente. Para nosotros en América del Sur corresponde básicamente a los meses del invierno que son entre marzo, abril, mayo, junio, julio, o agosto y un poquito en septiembre, depende del año también, a veces se atrasa o se adelanta un poquito. Y no solo que es en Argentina y en Latinoamérica, sino esto es un problema que está en todos lados. Lo que pasa es que no se comporta en todos lados de la misma manera. Los chicos no se mueren de la misma manera y no se maneja de la misma manera en todos lados. Cuando uno piensa en, bárbaro, es un problema general, todos nosotros trabajamos en hospitales pediátricos y vemos los hospitales que estallan, pero ¿cómo podemos cuantificar esta enfermedad? Hay un número que diga, bueno, tantos pacientes se internan, tantos pacientes se mueren, tantos pacientes necesitan de, por ejemplo, utilizar oxígeno. Entonces, uno de los primeros estimados que se hizo hace muy poquitos años, evaluó cuáles eran los números de la enfermedad por ciencicial respiratorio en el mundo, basándose en diferentes publicaciones, en diferentes datos, haciendo un gran metaanálisis que pudiera dar un número concreto. De este paisaje, nosotros tenemos que en el año 2005, si pudiéramos hacer un estimado lo más preciso posible, había 33 millones de episodios nuevos de ciencicial todos los años. De estos chicos, 3 millones se internaban en un hospital y casi 200.000 chicos se morían por el virus ciencicial respiratorio. Y lo importante es que 99 de cada 100 de esos chicos que mueren, morían y mueren en países en desarrollo como muchos de los nuestros. Y lo que es importante es que en ese momento, y estoy hablando del 2005, el ciencicial respiratorio era por lejos la primera causa de infección respiratoria aguda baja. Y era una causa muy, muy importante de muerte en chicos que venía después de la enfermedad del neumococo, del hemófilus, pero representaba una carga enorme, enorme de enfermedad. Ahora, en estos 10 años, esto fue el 2005, y pasaron 10 años, un poquito más. ¿Qué pasó en estos 10 años? Porque, vamos, hasta ahora nosotros vamos a la guardia y tenemos los mismos pacientes, y tenemos en el invierno las salas que están atestadas y las guardias que están complicadas. Entonces, en estos 10 años ocurrieron un montón de cosas alrededor. Empezó la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el hemófilus. Entonces, la epidemiología empezó a cambiar. Pero, ¿qué pasó con los números de ciencicial? En el 2005, teníamos 33 millones de episodios. En el 2015, 33 millones de episodios. Teníamos 3 millones de hospitalizaciones todos los años. 3 millones de hospitalizaciones todos los años. Y, ¿qué pasa con las muertes? Las muertes, si bien eran una medida bastante subjetiva, porque no había cuantificación real de los chicos que se estaban muriendo por ciencicial respiratorio. Pero el estimado más preciso decía que casi 200.000 chicos morían por el virus ciencicial respiratorio. Y en el último de los estimados que se hizo, que fue un trabajo que se publicó el año pasado, donde se juntó toda la evidencia disponible de ciencicial en el mundo entero. Y se trató de hacer el metaanálisis más preciso para poder cuantificar realmente esta enfermedad. Se vio en realidad que los números son un poco diferentes. ¿Pero por qué? Tenemos casi 60.000 chicos que mueren en el hospital, pero que en realidad el número global de mortalidad es mucho más y casi son 120.000 chicos que se mueren todos los años. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, nosotros decíamos recién que las imágenes estas que yo veía en el 2004 son exactamente las mismas imágenes que vemos hoy. De hecho, estas fotos son tomadas de diarios de la Argentina que muestran todos los años cuando empiezan a circular estos virus en nuestro país. Y dicen, empezó la ola, empezaron las infecciones respiratorias y esto es lo que se ve. De hecho, en los hospitales en Argentina se tomó una medida que es todos los años se abre una sala especial que se llama Sala de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas, las salas de IRAB, que es para contener y controlar a los pacientes que llegan con una bronquiolitis para tratar de darles un seguimiento y tal vez a veces hospitalizaciones que sean más cortas que entrarlos en el hospital. Ahora, cuando nosotros vemos los números, es muy importante entender quiénes son esos chicos, si hay alguna característica, si tienen algún factor de riesgo y qué es lo que está pasando. De estos tres millones de chicos que se internan todos los años, básicamente nosotros podemos ver un patrón. Y nosotros vemos que si vemos este cuadro de hospitalizaciones por ciencicial y por infecciones respiratorias no ciencicial y de acuerdo a la edad, nosotros vemos que básicamente las hospitalizaciones se dan en los menores de seis meses de edad, que es cuando la enfermedad es más grave. ¿Qué pasa con los chicos que se mueren? Los chicos que tienen enfermedad grave, que puede ser que tal vez entran con saturaciones de oxígeno menores a 87%, o que presentan un cuadro de lo que es falla respiratoria, o que se mueren, también están dentro de este grupo. O sea que, si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos chicos que tienen, si se sale respiratorio, tal vez uno piensa hasta los dos años de vida, pero básicamente identificamos una población que tiene altísimo riesgo de tener una enfermedad grave. Cuando vemos los chicos que mueren, estos son los datos que arrojó el último beta análisis que se hizo, que junta todos los datos publicados y no publicados que han trabajado con ciencicial en diferentes países en el mundo. Demuestran algo muy interesante, y es que 50% de las muertes ocurren fuera del hospital. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay 50% de los chicos que están muriendo en sus casas y que no están llegando al hospital, y por ende no los estamos cuantificando, y no los estamos identificando. Entonces, esto se da básicamente en países en vías de desarrollo. Y no pasa mucho en los países desarrollados, porque obviamente tienen otro tipo de sistemas y otro tipo de soporte del sistema de salud. Pero esto es muy importante, porque si hay 50% de los chicos que están muriendo en sus casas, pues tenemos que pensar una estrategia que los agarre sin que ellos tengan que venir al hospital, porque necesitamos que estén protegidos. Y si nosotros vemos lo que decíamos recién, los que mueren básicamente están en países en vías de desarrollo. No se mueren en los países desarrollados. Lo que es muy interesante, en un estudio que nosotros también hicimos, estudiando cuáles son los chicos que se mueren. Si uno está en Estados Unidos, el chico que muere va a ser aquel que tiene factores de riesgo clarísimos, que es un pretérmino, que tiene comorbilidades, alguna enfermedad cardiorrespiratoria. Pero en los países en desarrollo como los nuestros, se mueren estos chicos. Se mueren los chicos que desarrollan sepsis o que desarrollan hemotórax, que básicamente tiene que ver con una atención médica pobre y no tiene que ver con tener comorbilidades. Y esto es muy importante, porque también hace que uno tenga que tener acciones preventivas diferentes. Entonces, básicamente, para tener una idea, no se puede modificar lo que no se cuantifica. O sea, que no podemos medir si funciona o no funciona, si no sabemos realmente de qué estamos hablando. El cincisal respiratorio es un problema enorme, no solo a nivel de las hospitalizaciones, sino también a nivel de las muertes en todo el mundo, especialmente en el mundo del desarrollo. Y los chicos que se mueren, la mitad se mueren en sus casas. Y además, no se mueren los mismos chicos en países en vías de desarrollo que los países desarrollados. Entonces, es muy importante poder identificar estos factores de riesgo. Y en estos últimos años, también hubo un avance enorme en todo lo que es la metodología diagnóstica. ¿Qué pasó? O sea, hubo muchas cosas que pasaron. Hubo mucho más interés y mucho más esfuerzo y mucho más apoyo de diferentes organizaciones para poder desarrollar diagnósticos mucho más sensibles que nos permitan cuantificar. Entonces, se empezó a tener un conocimiento y un interés mucho mayor en esto. Y de hecho, eso pasó un poco también en los adultos. Porque siempre el cincisal respiratorio fue una enfermedad muy conocida para los chicos. Pero de repente se empezó a hablar en los adultos. Y lo empezaron a pensar y lo empezaron a medir. Y en los adultos también representa un problema importante, especialmente en los adultos mayores. Porque si uno pudiera medir, casi un 10% de las hospitalizaciones durante la época invernal se deben al cincisal respiratorio. Y tiene una importante tasa de mortalidad. Especialmente en aquellas personas que son mayores de 65 y especialmente en aquellas personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. Y algo que es súper importante es que los médicos no lo están pensando. Entonces, muchas veces entran adultos a la guardia, hospitalizados, y tal vez no piensan que se esté tratando del virus cincisal respiratorio. O sea, que es un problema creciente y estamos identificando cuáles son las poblaciones que tienen más riesgo de tener una enfermedad grave, que deberían ser esas poblaciones las que tienen que ser target para las próximas estrategias que estén viniendo. Entonces, claramente, ¿a quién deberíamos proteger? Básicamente, a los nenes menores de 6 meses de edad, que son los bebés que tienen, obviamente, el mayor riesgo de morir y de que les vaya muy mal si se pescan un cincisal respiratorio. Por eso tan importante la inmunización materna, que igual mañana les va a hablar Flor Muñoz. También identificamos a los chicos que, obviamente, son mayores, que son mayores de 6 meses, que también tienen riesgo de tener una enfermedad grave, que hay que protegerlos. Y a los adultos mayores y a los adultos que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces, es muy importante poder identificar cuáles son las poblaciones que están en riesgo a tener una enfermedad grave. Ahora, pasaron un montón de cosas en estos 10 años. Tuvimos que empezó a usar la vacuna para el hemococo, la vacuna para el hemófilus. ¿Y qué pasa con la vacuna del cincisal? ¿Estamos cerca? ¿No estamos cerca? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles son los diferentes problemas y desafíos que tenemos? Y una de las principales cosas es muy parecido a lo que se hablaba recién con el tema del dengue. Hace muchos años, en la década de los 60, hubo una vacuna, que era una vacuna inactivada con formalina, que se hizo un estudio donde en Estados Unidos no solo mostró que los chicos que recibieron esta vacuna no solo desarrollaron anticuerpos que no eran protectores, sino que esta vacuna lo que hizo fue que estén más propisos a tener una enfermedad grave y muchos de ellos se hospitalizaron. Y de hecho, dos chicos se murieron cuando fueron expuestos al cincisal respiratorio que circulaba después de haber recibido la vacuna. Esto obviamente despertó una alerta tremenda en la sociedad científica porque empezaron a pensar ¿qué pasa si nosotros le damos una vacuna inactivada? ¿Va a pasar lo mismo? Y esto nos dejó en claro que no entendíamos muy bien cómo es la inmunidad que causa el cincisal respiratorio. La inmunidad natural en una infección y mucho más todavía ¿qué pasa si nosotros le damos una potencial vacuna? Se hicieron muchísimos estudios después de que esto pasó para llegar a entender la respuesta inmune que genera el cincisal respiratorio. Y de hecho se vio, muy interesante, que los anticuerpos que se generan o que se generaron en esta post vacunación con esta vacuna inactivada con formalina son anticuerpos que tenían baja avidez contra epitopes protectores y que tenían muy pobre maduración de afinidad. Entonces, eso generaba que se haga una respuesta muy pobre del receptor y que genere obviamente una enfermedad grave con un sesgo hacia TH2. Y eso fue muy interesante porque planteó un nuevo camino diferente para las vacunas y durante muchos, muchos años nadie se animó a hacer absolutamente nada. Así se veía el desarrollo de las vacunas en 2004. Y si ustedes se fijan iban más que nada a lo que eran las vacunas vivas atenuadas. Y nadie casi se animaba a hacer vacunas inactivadas porque nadie sabía cómo íbamos a reaccionar. Diez años después el calendario se ve así. Y esta es la imagen de lo que es el avance en la tecnología. Esto es increíble. Si ustedes se fijan hay más de 19 vacunas y anticuerpos monoclonales que hoy en día están en evaluación. Hoy tenemos aprobado ya uno y que se usa en una población de muy alto riesgo que son prematuros de muy bajo peso con factores de riesgo clarísimos para enfermedad grave. Pero también tenemos una de las vacunas que es la primera vacuna materna pensada para dársela a la mamá para que la mamá proteje al bebé. La misma estrategia que usaba para partusis para influenza y para tétanos y que está en fases ya muy avanzadas. ¿Y por qué llegamos a esto? Primero porque obviamente tuvimos un montón más atención cuantificamos lo que pasaba le dimos un número pero además todo lo que fue el avance en la estructura biológica y en entender cómo era la proteína F del virus incisial determinó que la proteína F tiene como dos conformaciones prefusión y hipofusión y evidentemente hay una forma prefusión que es bastante inestable pero que deja mostrar epitopes que son muchísimo más potentes y llegar a esto y poder tener una forma estable de la proteína prefusión también permitió tener un montón de nuevos epitopes y un montón de targets nuevos para desarrollar vacunas nuevas. Y otra cosa que decíamos antes es cada población tiene sus características tiene diferentes respuestas inmunes y no tiene que manejarse distinto por eso cada población también tiene sus estrategias de acuerdo a las características que tienen. Una de las cosas más importantes que está pasando hoy es la inmunización materna hay una vacuna particularmente que es una vacuna súper interesante porque es una nanopartícula recombinante donde comentaban hace Flor comentaba hace un ratito cómo es la metodología es una proteína que se genera en el vacuolo virus el vacuolo virus infecta células de insecto y se tienen un montón de proteínas F que son purificadas y puestas en una conformación en nanopartícula y que asemeja muy bien la infección porcincicial y básicamente la idea es proteger aquellos que tienen enfermedad grave y que no pueden ser protegidos de otra manera la idea es que la mamá se vacuna en el último trimestre del embarazo genera anticuerpos pasa en la placenta y el bebé esté protegido cuando nace entonces hay una vacuna como decíamos recién es una vacuna que está muy muy avanzada en su evaluación ya acaba de terminar su fase 3 y de hecho es una vacuna que están ahora cuantificando cuál va a ser la eficacia que va a tener los próximos resultados van a estar disponibles en el primer cuarto de año del año que viene y es un estudio que empezó en el 2015 que reclutó muchos pacientes y que se hizo un análisis que muestra hasta hoy que tendría una eficacia que por lo menos va entre el 45 y el 100% cosa que la verdad que sería enorme para la principal causa de internación en el mundo tener una vacuna que pueda ser por lo menos 45% eficaz estamos muy muy bien otra de las estrategias son los anticuerpos monoclonales nosotros hoy tenemos un anticuerpo monoclonal disponible que es el palibizumab que se administra en chicos de muy muy alto riesgo pero el problema del palibizumab son varios primero que es caro segundo que es una población muy muy pequeña y necesita muchas dosis para que se pueda para que pueda realmente proteger a los chicos durante todo el invierno entonces por ahí a un chico le tenés que dar 4 o 5 dosis eso logísticamente es complicado y la verdad que se necesita lo que sea bastante mejor pero los nuevos anticuerpos monoclonales son anticuerpos monoclonales totalmente humanos que hacen target en lo que sería la conformación prefusión entonces eso sería muchísimo más potente y tiene una tecnología donde se cambian hay sustituciones de aminoácidos que hace que se extienda la vida media de estos anticuerpos entonces la idea sería dar esta única dosis de los anticuerpos tal vez cuando nacen o dar una dosis después de que se haya ido la eficacia de la vacuna materna como para tener una idea hay un anticuerpo monoclonal que ya está más avanzado que el resto y que si ustedes se fijan acá es 9 veces más potente en neutralizar que el palibizumab y además tiene una vida media este es un estudio que se hizo como una proyección de cuál sería la vida media que tendría y tiene una vida media que por lo menos llega a los 150 días cosa que es súper súper promisoria ¿qué pasa con las vacunas de la infancia? las vacunas de la infancia tenemos diferentes tipos de las que por ahí más interesante porque son diferentes son las vacunas vivas atenuadas que se vienen estudiando hace un montón y que son vacunas que tienen pequeñas de lesiones y pequeñas mutaciones que hacen que el virus se atenúe más o menos y que realmente podrían ser muy promisorias porque obviamente en el tema de las vacunas pediátricas siempre está el miedo de la enfermedad aumentada entonces todo lo que eran vacunas inactivadas siempre se pensó como con un poco más de respeto pero como se sabe que una vacuna que es una vida atenuada no te va a causar enfermedad aumentada entonces es algo que es bastante bastante promisorio y está avanzando y hay varias varias opciones que están disponibles y que se están estudiando y que ojalá en los próximos años ya estemos en condiciones de poder usar como para tener un resumen básicamente de esto el ciencial es un problema enorme para nosotros especialmente en los países en vías de desarrollo es la primera causa de hospitalización y es una de las primeras causas de muerte es muy importante identificar al grupo de riesgo que tienen que ser obviamente los targets de las de las nuevas vacunas y las nuevas estrategias que haya y obviamente tenemos un montón de vacunas y anticuerpos monoclonales que están siendo estudiados ahora y que realmente van avanzando obviamente también no todo avanza lo que está en fase preclínica tal vez cuatro de cada diez productos llega un poco más adelante pero la verdad que estamos bastante bastante más cerca pero todavía tenemos un montón de desafíos primero obviamente desde la parte regulatoria también porque nace todo un capítulo nuevo que tiene que ver con estas vacunas hechas directamente para la madre para proteger al bebé antes eran vacunas hechas para los niños que se empezaron a aplicar a la mamá pero ahora hay un capítulo nuevo que se abre desde la parte regulatoria una cosa que es fundamental es el tema de los endpoints y es que muchas de las vacunas tal vez para medir su eficacia usan diferentes endpoints entonces no es lo mismo decir aumenta los anticuerpos que decir se protege el niño entonces los correlatos de protección tienen que ser definidos y tiene que haber un consenso donde todos usen los mismos endpoints para poder comparar y muy muy breve porque ya sé que ya estamos sobre la hora no solo podemos tener un impacto enorme si tuviéramos una vacuna en bajar la enfermedad aguda en bajar las hospitalizaciones y en bajar la muerte infantil también podría haber un beneficio adicional que tiene que ver con el tema del asma esto es saludo a la gallina porque la enfermedad muchos dicen que tener una enfermedad grave por cienciencial causa asma después a futuro entonces si uno previene esta enfermedad grave podría prevenir el asma y otros dicen que en realidad el cienciencial nada más te está marcando que hay chicos susceptibles entonces podríamos identificar esos chicos susceptibles sabemos que cuando le damos palibizumab a los chicos prematuros en el en el largo plazo o en mediano plazo en realidad se disminuye la cantidad de episodios se disminuye también la cantidad de días de sibilancias si nosotros lo comparamos con el placebo o sea que esto es una prueba de que el cienciencial causa realmente por lo menos un aumento en las sibilancias recurrentes y si uno actuara previniendo el cienciencial podría tener un impacto enorme bajando el asma a largo plazo y de hecho este es un estudio que también hicimos nosotros haciendo un seguimiento chicos de término esta vez que fueron internados por cienciencial y vimos que los chicos que tienen cienciencial respiratorio tienen más chance de tener sibilancias recurrentes o sea que realmente podría haber un beneficio enorme no solo en lo agudo en bajar la mortalidad en bajar la hospitalización sino que también hasta podría haber un beneficio a largo plazo en prevenir las sibilanzas recurrentes y el asma muchas gracias aplausos aplausos Gracias.